Muy bien, señores, vámonos con este tema, vámonos con esta melodía, otro de los clásicos de Manuel Perea, hace muchos años. A ver si se acuerda, cómo se llama. Ajá, ajá. Óyelo. Las Calita la Bella, vámonos, muchas gracias. Una peruanita para cerrar, claro que sí. Ahora. Óyelo. Cuentan los pescadores, de una mañana un lucero. Estaba en la playa, muy lindo resplandeciendo. Dicen los pescadores, ay qué bonito alubraba. Oído esa comida, para Mateo Alejandro. En la cara cuya brillaban. El famoso enano. Sonido de la Tincuba, mira. Confeio, Confercio. Romano Bosco y Tapaluca. Ahora. Viejo de la organización, soy de Rumba y Tapaluca. García de Gachaney. Ajá. Era como un sueño de amor, era una divina ilusión, la que tuve yo. Es que me tocaron las tortillas a mano, entonces. Era como un sueño de amor, era una divina ilusión, la que tuve yo. ¡Oyelo! ¡Ajá! 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 ¡Puro color, chiquita, pidiendo fallo, madre tarea! ¡Fascinación! ¡Que le vuelvan a la sentada, dice! Estaba la luna, porque no volvía. Estaba paseando, porque conociendo a Barranquilla. Estaba la luna, porque no volvía. Estaba feliz en la arena, jugando con la escumilla. ¡Muchas gracias, Víctor! Estaba la luna, porque no volvía. ¡Ahora! Estaba sabrosa en la playa, dándose un baño de arena. ¡Muchas gracias! Estaba la luna, porque no volvía. A ver, a ver, a checar bien la rumba. ¡Ahora! ¡Hola! ¡Felcho rumba! ¡Solido Peggy! ¡Ocoyacán! ¡Cumbia! ¡Vamos a la banda, presidente! ¡Muchas gracias! ¡La banda y Marco! ¡Aprocio! ¡Te voy a preparar este tema! ¡No me tienes mano, disculpa! ¡Gracias! ¡NoМы! Vimblara la melodía, señor! ¡Irael López! ¡Ocotos! ¡Grosa Pata! ¡La banda y Darbo! ¡Pedro Aprocio! ¡Sí, señor! Háganlo bonito Mano Perea para ustedes Ajá Ay, 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 señores Me pidieron una peruanita Vamos a cerrar, claro que sí, con algo peruano De los temas que han dejado huella A través del mundo sonidero